Otorreando con su clica, con las mejores morritas, yo lo he visto despertar Escuchando guitarritas con yerba en canal o en pipa, representa a la Grinca Es el puerto de Encerada, fallé en la calle catorce donde empezó a caminar A la edad de los seis años llego al puerto de los cabos y en busca del bienestar A los doce en una tabla y a las olas capoteaba y esperando un huracán También rayaba paredes con los morros de la cuadra junto con su primo Irán Con la de cerro a los catorce empezó a levantar vuelo Tiene amistades que le mandan libretas del extranjero Su madre es el gran pilar, su hermana es otra mitad Y esos ojos de Luciana que alumbran su despertar Bebiendo en el escenario con raperos muy famosos y uno de ellos su carnal Ale malandro, ale maniaco, chequenle pues que pues loco, alemán talento local Diecisiete de noviembre iba de entrada por salida y se le vino a complicar Cayó en como una semana cuenta a su madre angustiada que ya no le iba a librar No respeta ni amistades, parientes, ni familiares, la maldita enfermedad La muerte fue a visitarlo y algo le dejó muy claro, nunca pierdas la humildad Su madre es el día morirse al verazo y fue encamado Recuerdo su cara triste y sus ojos angustiados Viendo el diario semanal, se fue en estado vegetal Para valorar la vida algo así tiene que pasar Otorreando con suplica con las mejores morritas yo lo he visto despertar Escuchando guitarritas con yerbe en canaro en pipa representa la green house ¡Suscríbete al canal!